El hombre de la policía de la localidad de Pasco, en el estado de Washington, asesinaron a un vagabundo de 35 años que apedreaba automóviles. Según las autoridades, el hombre identificado como Antonio Zambrano fue reportado al 911 por arrojar piedras en el estacionamiento de una tienda de abarrotes. Tras la llegada de la policía, el hombre intentó ir lanzándoles piedras y estos respondieron disparándole. Fuentes informaron que tres oficiales fueron separados temporalmente de su cargo y esperan los resultados de la investigación del hecho. Mientras tanto, este video ya le está dando la vuelta al mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!